Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El exitoso actor Kan Yaman, en información que compartió con los medios recientemente, anunció que irá al campamento por un tiempo para su nuevo proyecto, la serie de televisión Sandokan. Esta declaración tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y generó entusiasmo entre los fanáticos de Yaman. Tras la noticia de que Kan Yaman ingresaría al campamento, el compromiso del actor con este proyecto y el proceso de preparación de su personaje se convirtió en un motivo de curiosidad. La serie Sandokan llama la atención como una producción que combina aventura y romance y es esperada con gran interés por el público. Nuevos pasos y proyectos en la carrera del célebre actor siguen ocupando un lugar importante en la agenda de la revista. La evolución de este periodo en la carrera de Kan Yaman es seguida de cerca por el público y los medios de comunicación. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Con el anuncio de los detalles sobre la serie Sandokan, se observa que se hablará más de este proyecto en el mundo de las revistas y se espera con gran curiosidad la actuación de Kan Yaman. El famoso actor Kan Yaman llama la atención no solo por sus representaciones teatrales sino también por sus proyectos de responsabilidad social. Por último, sigue echando una mano a jóvenes y niños necesitados con su proyecto llamado Kirdu Barlari. En este proyecto especial iniciado por Yaman se llevan a cabo actividades de ayuda social y orientadas a la educación. Kirdu Barlari se conoce como una iniciativa que tiene como objetivo brindar educación y apoyo para el futuro. En el marco del proyecto, se proporcionan becas, libros, materiales educativos y servicios de tutoría a jóvenes con dificultades financieras. Además, se organizan diversos programas para apoyar la participación de los niños en actividades artísticas, deportivas y culturales. Este proyecto de responsabilidad social de Kan Yaman refleja su esfuerzo por aportar valor a la sociedad y a las generaciones jóvenes, más allá de una imagen que se centra únicamente en la carrera del actor. El interés y apoyo al proyecto está recibiendo comentarios positivos entre los medios y el público. El hecho de que Kan Yaman participe activamente no solo en el ámbito profesional sino también en proyectos orientados a las personas demuestra que no solo es un actor sino también una persona socialmente sensible. Con proyectos de este tipo, el impacto social y los esfuerzos caritativos del actor siguen teniendo un amplio impacto en el mundo de las revistas. Hay novedades que molestarán a los fans del famoso actor Kan Yaman. Según las últimas noticias, el guapo actor se someterá a una pequeña operación para extirpar una glándula sebácea que ha aparecido en su ingle derecha. Esta situación ha preocupado a sus fans. Según la información recibida sobre el estado de salud de Kan Yaman, el jugador será sometido a una operación programada y será hospitalizado para eliminar la glándula grasa. Tras conocerse la noticia, hubo una amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. La determinación del famoso actor de continuar con sus proyectos a pesar de sus problemas de salud y el conocimiento de que su operación es una intervención de rutina puede brindar cierto alivio a sus fanáticos. Estas declaraciones sobre el estado de salud de Kan Yaman pueden aliviar las preocupaciones del público y sus fans sobre el actor. Luego de pasar por este proceso, se espera que el actor continúe enfocándose en su carrera y encontrando a su público con nuevos proyectos. A raíz de las declaraciones sobre el estado de salud del famoso actor Kan Yaman, la noticia empezó a tener amplia cobertura en muchos medios de comunicación en poco tiempo. Se observa que el problema de salud que vive el jugador preocupa a su afición y es seguido con gran interés por los medios de comunicación. La noticia de la cirugía de glándula grasa de Kan Yaman se difundió rápidamente en el mundo de las revistas y comenzó a ser comentada por una amplia audiencia. Las declaraciones sobre la determinación y el estado de salud del actor en este proceso son examinadas cuidadosamente tanto por sus fans como por la prensa. Si el famoso actor quiere que se escuche esta noticia o no, es uno de los temas que se discuten detrás de escena. Sin embargo, el hecho de que Kan Yaman sea un hombre que tiende a comunicarse abiertamente con sus fans puede respaldar una declaración transparente sobre su estado de salud. Después de que la noticia recibiera una amplia cobertura en los medios, hubo una intensa interacción en las plataformas de redes sociales. Los seres queridos del actor comparten sus oraciones por su recuperación tras la operación y le desean una pronta recuperación. Después de que Kan Yaman supere este difícil proceso, se espera que continúe enfocándose en su carrera y regrese con sus fanáticos de manera saludable lo antes posible. No hay duda de que el mundo de la revista y sus fans seguirán de cerca la evolución del estado de salud del famoso actor. Luego de las declaraciones sobre el estado de salud del famoso actor Kan Yaman, sus fanáticos esperaron con curiosidad. Se espera con gran interés el comunicado que el actor hará a sus fans sobre este tema. Aquí están las especulaciones que circulan en el mundo de la revista sobre el comunicado que se espera que Kan Yaman haga a sus fans sobre su estado de salud. Se espera que Kan Yaman se comunique con sus fans y les informe antes de la cirugía de glándula grasa a la que se someterán un futuro próximo. Que el jugador se dirija a sus aficionados a través de sus cuentas de redes sociales o de un comunicado de prensa oficial será un paso importante para satisfacer su curiosidad. Los fanáticos esperan que Kan Yaman haga una declaración personal sobre su estado de salud y comparte información sobre el proceso de operación. Se espera que el famoso actor consuele a sus fans y les dé moral con su determinación y energía positiva durante este difícil proceso. Además, Kan Yaman da información sobre sus proyectos y planes futuros para su carrera en este comunicado, lo que es otro motivo de curiosidad para sus fans. Están muy emocionados de saber qué se le ocurrirá al actor, quien encuentra fuerza con el apoyo y las oraciones de sus fanáticos, después de pasar por este proceso. El comunicado que Kan Yaman compartirá con sus fans dará pistas no sólo sobre su estado de salud, sino también sobre su hoja de ruta personal y profesional. El mundo de las revistas espera ansioso ver cómo el famoso actor influirá en la agenda con esta declaración y qué mensaje dará a sus fans. Dos nombres famosos seguidos de cerca por el mundo de las revistas, Demet Özdemir y Kan Yaman salieron a la luz con sus problemas de salud. Recientemente, se afirmó que Kan Yaman llamó a Demet Özdemir debido a su problema de salud. Ahora, después de que el estado de Demet Özdemir mejore, es motivo de curiosidad si Kan Yaman la llamará o no. La noticia que apareció recientemente en la prensa sobre el problema de salud de Demet Özdemir generó gran preocupación entre sus fans. Sin embargo, la noticia positiva sobre la salud de la bella actriz tranquilizó a sus fans. Después de que Özdemir recuperó su salud, todas las miradas están ahora puestas en su relación con Kan Yaman. La cuestión de cómo la amistad o amistad entre ambos apoyó a Demet Özdemir durante el difícil periodo que atravesó ocupa la agenda de la revista. Después de la recuperación de Demet Özdemir, la pregunta ahora es ¿Podrá Yaman llamar a Demet Özdemir? Esta pregunta despertó una gran curiosidad entre la prensa sensacionalista y los aficionados. El público sigue de cerca la relación entre los dos nombres famosos y su solidaridad contra los problemas de salud. ¿Cómo se moldearán las relaciones personales y profesionales de Demet Özdemir y Kan Yaman? Sus proyectos futuros y la relación con sus fans siguen siendo uno de los temas importantes del mundo de las revistas. El apoyo mutuo de dos nombres famosos fue recibido con amor y admiración entre el público, y sigue siendo motivo de gran curiosidad cómo se desarrollará esta situación en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.